Seamos sinceros, y si somos sinceros con nosotros mismos, muchas veces nuestros papás o nuestros amigos después de que nosotros tenemos una relación fallida, nos dicen Querete, amate a vos mismo, conocete, antes de que tengas otra relación, por favor Y como es martes, hablamos de 5 cosas que nos están alertando siempre cuando nuestra relación está yendo mal Aunque nosotros no queramos, muchas veces no solamente es culpa de nuestra pareja, sino que también de nosotros Por eso es que el mejor consejo que les puedo dar es que se conozcan, aunque sea fácil de entender Si nosotros no nos conocemos, entonces es bien imposible que nos podamos amar de la manera correcta y que no haya problemas en nuestra relación Y la primera alerta es la falta de comunicación o simplemente la mala comunicación A veces cuando nosotros no nos conocemos, tenemos una tendencia a decir las cosas súper mal o simplemente no encontrar las palabras y no decir nada y reaccionar y luego empezar a decir y tener algunos gestos o ignorar a nuestra pareja porque simplemente nos sentimos incómodos, inseguros o estamos súper enojados con nuestra pareja y simplemente no sabemos cómo decirle qué es lo que nos está estorbando o qué es aquello que nos está enojando Y eso se debe a que nosotros no nos dimos tiempo a nosotros para estar con nosotros para así saber cómo comunicar cuando algo realmente te estorba Porque si ustedes saben qué es lo que les estorba, créanme que lo van a decir al principio El día uno de empezar su relación, ustedes tienen que decir como Estas cosas no me gustan, por lo menos eso hago yo Y eso evita muchísimas cosas malas en el futuro Así que tratemos de mejorar la comunicación Aunque sea difícil mejorar la comunicación, es súper esencial Y cuando nosotros sepamos comunicarnos, créanme que vamos a estar como mejor todavía La segunda alerta es cuando somos impredecibles, inmaduros e irresponsables Hay muchas personas que les cuesta ser máster en las cosas básicas de la vida Como las finanzas, comer, vestirse, ir al colegio, ir a la universidad, trabajar y muchas otras cosas A veces a muchas personas se les hace un solo caos en su cabeza Y gracias a esto son bien impredecibles Y digo impredecibles no porque sean desorganizados Sino impredecibles porque es posible que cualquier cosa los enoje o cualquier cosa los ponga de mal humor Porque realmente no tienen control Todas esas cositas tan básicas en su vida Entonces están tanto tiempo tratando de crecer Tratando de madurar que se les olvida que tienen pareja Y si ustedes son esa persona es difícil ser la pareja de ustedes Su novia o su novio tiene que lidiar con muchos problemas Y aparte de eso tiene que lidiar con todos sus problemas Porque para las personas que son así casi todo es un problema Entonces cuando eso pasa Créanme que están destinados a pasarla súper mal en su relación Y la verdad es que no estamos aquí para pasarla mal en su relación La vida es para vivirla Y para vivirla bonito Y la tercera alerta es que a nosotros nos cuesta confiar Está bien que nosotros seamos desconfiados Aplauso porque son desconfiados Pero no ganamos nada con desconfiar tanto de alguien Porque si desconfiamos constantemente Vamos a estar pensando tantas tonteras en nuestra cabeza Que lo único que vamos a ganar son malos ratos con nuestra pareja Y una pregunta hijo de la madre Si ustedes desconfían tanto de la gente ¿Para qué tienen pareja? ¿Para qué tienen novia? ¿Para qué tienen novio? ¿Para qué están en una relación? Díganme por qué está en una relación Si ustedes confían de todos los movimientos Que su pareja está haciendo Si está trabajando Si se fue de viaje Si se fue de fiesta Si fue al cine Si fue a jugar fútbol Lo que sea Si ustedes tienen una pareja Tienen que confiar en esa persona Y si esa persona le falló a ustedes Lo siento mucho Pero les falló Y ya Ustedes pueden terminar la relación ahí Pueden seguir la relación como ustedes quieran Cuando nosotros no podemos confiar en nadie Quien pasa los malos ratos Somos nosotros Porque siempre estamos pensando Que esa persona va a estar viendo a alguien más Fijo que va a estar en algún lugar Con su otra novia Y la verdad es que Si ustedes tienen novio O tienen novia La verdad es que no sé Por qué tienen novio Ni tienen novia Porque la confianza Es una de las bases Súper, súper críticas En una relación Así que si ustedes no están dispuestos A confiar en alguien Simplemente no confíen en nadie Pero estén solteros Y solteras La cuarta alerta Que muchos tenemos Y a veces nosotros la ignoramos Y hasta que todo se va a la chingada Estamos viendo qué hacer Y estamos diciendo de todo el mundo Como oh sí, sí tenía razón Muchas veces nosotros tenemos una persona Que es súper significante En nuestra vida Que importa demasiado En nuestras vidas Que su opinión es increíble Y que siempre va a preocuparse Por nuestro bien Y que siempre va a querer Que todo lo que nos pase A nosotros sea lo mejor Así como nuestros papás O tal vez algún amigo Algún hermano Algún primo Va a ver a alguien Significante en sus vidas Que es posible que vea Algo que está mal En su relación Pero a veces Somos tan tercos Que no queremos escuchar consejos De nadie Hasta que algo realmente malo pasa Muchas veces nosotros No podemos ver las cosas malas Dentro de nuestra relación Porque estamos adentro De nuestra relación Pero alguien que está externo Y que nos quiere muchísimo A nosotros Que nos ama Es muy posible Que si ve algo Que está súper raro Nos va a decir Entonces si esto pasa Esa es la alerta Más gigante Y más obvia Que nosotros también Decidimos ignorar Porque estamos muy enamorados O estamos súper cegados Que realmente no queremos ver Que nuestra relación Está yendo por un lugar Que no tenía que estar Pero a veces no escuchamos Y la quinta alerta Súper mega roja Increíblemente roja Que parece que es negra Esa alerta roja Color sangre oscuro Que es Que una persona Súper controladora Cuando una persona Está tratando de controlarnos A nosotros O nosotros estamos tratando De controlar a alguien Tanto Eso es para mí Un definitivo Adiós Esto no va a servir Porque realmente Nadie puede controlar La vida de alguien más Porque una relación Yo la miro más Como un equipo Como dos personas Que realmente se unieron Quisieron ir al mismo lugar Pero si yo estoy como jefe Entonces la otra persona Solo va a ser como mi empleado Entonces al final Créame que todos los empleados Terminan detestando su trabajo Y a nadie le cae bien El jefe que es así Y si ustedes son ese jefe Dejen de serlo Y si ustedes tienen un jefe así Dejen de tenerlo Y a veces se nos olvida Que nosotros tenemos Libre albedrío De hacer cualquier cosa Que se nos dé la regalada gana Entonces Esas son las cinco alertas rojas Que tienen todas las relaciones Porque si ustedes tienen Falta de comunicación Son inmaduros Ustedes están tratando De controlar a alguien Y más y más y más Cosas malas Su noviazgo Su matrimonio Lo que sea que ustedes tengan Va a ser Una pesadilla Bien fea No conozco de pesadilla bonita Pero si ustedes ven Algo así en su relación Lo mejor Es tratar De que ustedes hagan algo Antes de que todo esto Se vaya a la chingada Porque es bien feo Que las relaciones Se vayan a la chingada Cuando son tan bonitas Así que si ustedes Tienen alguna duda O algo O alguna pregunta Solo dejen en los comentarios Si ustedes tienen alguna mala experiencia O alguna otra alerta roja Que yo no he dicho todavía Para mí Estas son las 5 alertas rojas principales De una lista Que es casi infinita Porque hay muchos problemas Que nosotros no podemos ver En una relación Pero si Lo menos que ustedes Puedan hacer por esa persona Que los quiere mucho Es escucharlos Porque si alguien que los ama Y es externo a la relación Y puede notar un problema En su relación Significa que algo malo Malísimo Está dentro de su relación Así que lo que menos Podemos hacer con esas personas Que nos aman mucho Y nos están diciendo algo De nuestra relación Es escucharlos Así que Escuchámoslo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Ahorita en este mismo momento Yo estoy de viaje Yo nunca he visto videos Ni fotos de este lugar No sé por qué Así que Por favor Si ustedes tienen alguna recomendación Si ustedes quieren ver Algo en específico Si ustedes tienen muchas preguntas Acerca de Guanaja Una de las islas Que está al norte de Honduras Déjenla en los comentarios Voy a estar leyendo todos sus comentarios Y voy a tratar de meter Todo este tipo de información Y contestarlo Por medio de Un videíto Y fotos en Instagram Y cosas en Twitter Y también Si ustedes quieren Que hagamos un live Mientras estoy allá Lo podemos hacer El día de mañana Espero que Todos ustedes estén bien Y gracias por todo su apoyo Hijo de la madre Compartan este video